Música Bueno pues ahorita vamos para el lado de la central camionera Vamos aquí por la vía rápida Vamos pasando aquí por lo que es la colonia 20 de noviembre Para leer aquí la de la fila colonia 20 de noviembre Vamos a tomar un puente Bueno pues aquí ya vamos a subir por el puente para ir a la central camionera Aquí por donde dice central camioneta y garita de otay Por aquí llegamos más rápido Vamos a cruzar lo que es el canal El canal este que atraviesa aquí la ciudad de Tijuana Hay quien sabe que van a hacer, creo que van a hacer una plaza Se ve muy grande Muy grande Esta vía rápida te saca hasta lo último de allá por Otay Bueno pues aquí le vamos a dar a la derecha No hay mucho tráfico Aquí suele haber mucho tráfico, demasiado Yo creo que es de los lugares donde más tráfico se hace aquí en Tijuana Cuando vienes de lo que es de regreso Bajando de otay No hombre yo me he aventado hasta una hora para bajar Si es que hasta más tiempo Ahorita voy a ir aquí a la central camionera Voy a una paquetería que se encuentra aquí Paquetería en vía se llama Tengo que mandar unas cosas por FedEx Pero como aquí mismo donde está la paquetería en vía Adentro está lo que es la aduana Tengo que pasar a sellar las guías Porque si no me la sellan aquí que es frontera Todo lo que se envía a fuerza se tiene que sellar Si no no te reciben las paqueterías Ahí se alcanza a observar ahí en vía La paquetería en vía del lado derecho Y ahí mismo adentro está la aduana Bueno pues ahorita regreso Bueno pues ya salí de aquí de la aduana Ahora voy a ir a lo que es la colonia aquí De un lado creo que es la colonia Buenavista Voy a ir a entregar las cosas aquí a FedEx A FedEx Por aquí por la izquierda me tengo que ir Antes eran autobuses aquí de azul y blanco Ahorita ya son puras camionetas Ya no se ve mucho autobús como antes Por aquí está lo que es el ministerio público De aquí de Tijuana, de California De aquí del lado derecho Y aquí por la vía rápida Ahorita aquí luego voy a tomar a la derecha Aquí por una gasolinería O una estación de gasolina No sé como le quedan llamadas Me dan ganas de meterme ahorita ahí Al motel, al jacuzzi A descansar Bueno pues como se puede ver Hay algunos puestecitos de comida Bueno pues para acá es la Creo que es la colonia Buenavista Por acá es por donde se encuentra FedEx Este FedEx es el que está a un costado de la central Este FedEx queda Está en un cerro Por aquí sube uno Y arriba está FedEx Ahí se alcanza a ver Ahí es donde voy a entregar los paquetes Por lo regular es lo que hago en el día Porque vendo productos electrónicos Por Mercado Libre Vendo lo que son cámaras Drones Diferentes tipos de productos Bocinas Hay un poquito de tráfico aquí Bueno pues ahorita regreso Como pueden observar Desde aquí arriba de la paquetería Se alcanza a ver lo que es algo de la ciudad Miren Como se ve Desde aquí arriba de la paquetería Aquel es el cerro Cerro Colorado Aquel que se ve ahí Donde se ve en aquella sartena Y ahí un Cristo Muy grande Ahí está Ya entregué Ya entregué los paquetes Ahorita me voy a ir por el lado De las 5 y 10 Ya vamos a bajar aquí Este tope que está aquí Está bien alto Tengo que dar con cuidado Para que no pegue Porque Está demasiado alto Miren que bonita Se ve la ciudad Ya se alcanza a ver Lo que es el estadio De los cholos Miren Ya se alcanza a ver La vamos a dar aquí Por la izquierda Canijo Ya me andan Rugiendo las tripas Voy a ver si encuentro Unos taquitos de birria Se me andan Los taquitos de birria Aquí en Tijuana Los taquitos de birria Están bien buenos Hay varios lugares Donde venden Buenos tacos El problema es encontrar Donde estén Ricos Deliciosos Sabrosos Aquí esta calle Es la que les comentaba Hace rato Suele estar Llena de carros O sea es un trafical Pero trafical Ahorita bien calmado No hay nada que ver Bien calmado Aquí es la famosa 5 y 10 Aquí adelante Aquí antes en las 5 y 10 Había unos puentes Que cruzaban Pues todas las calles Como un cuadro Y ahorita ya no más Hay para cruzar Lo que es esta avenida Y para cruzar La avenida que atraviesa Ahí en el puente Cruzas por un túnel Ya no es como antes Ahorita ya está más cambiado Ahorita cruzas por aquí Por este puente personal Que se ve Y para cruzar Por esta calle Que atraviesa Cruzas por un túnel Esto Todo esto es las 5 y 10 Para allá para la izquierda Hay una colonia que se llama El Grupo México O el Grupo Méndigo Como dice el Hermoso Por acá sales a Pues ya por aquí Yo te puedo decir para muchas partes Para Rosanito Para fundadores Para playas Para la obrera Para el Grupo Para todos lados Para Encelada Aquí de la izquierda Hay muchas casas Miren Ahí entre los cerros O sea Colonia No sé realmente Como se llame Aquí Aquí antes era como un cañón Un barranco Arreglaron bien bonito Hicieron como un tipo Como jardín Pusieron aparatos Para hacer ejercicio Dejaron muy bonito Antes era como un barranco Ahí y lo rellenaron Yo creo Para acá hicieron Hay unas canchas De básquetbol Aquí está la La casa de los Zonkis 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 No sé cómo se diga Aquí ya lo remodelaron Quedó bien Lo ampliaron De hecho ahí En la casa de los Zonkis Lo hicieron como un tipo Albergue ahorita Están prestando Lo que es el Inmueble para Para los afectados Del COVID-19 Hay un centro de donación Ahí para los que quieran Ir a donar Ya empezó a llover otra vez Y por acá está La Plaza del Pacífico Plaza del Pacífico Ahí está Todo lo que son Las fábricas Está fresco Ahorita Se siente Se siente frito Bueno pues hasta aquí Dejo este video Más tarde subo otro video O mañana Hay nomás para que vean Las calles Como están ahorita En cuarentena Están un poco solas A comparación De como suelen verse Están subiendo Si Dios quiere Diario Videos Para que vean Como Como se ven las calles Para que vean Que hay abierto Que hay cerrado Que puede hacer uno En la calle Que no puede hacer Bueno pues hasta aquí Dejo este video Denle like Suscríbanse Compartan Hasta mañana Si Dios quiere Dios los bendiga